¡Hola, buenas! Aquí AlexRoll, como podéis ver, empezamos nueva serie de Half-Minute Hero 2, de Second Coming, o la segunda venida. Es un juego muy, muy nuevo, salió hace cinco días así, y hay gente que estará viendo esto y dirá, ¿Pero qué haces, puto loco? Que estás subiendo el primer juego, y ahora vas a subir el segundo juego a la vez, simultáneo, ¿Pero estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Voy a hacer el juego, para la gente que lo sigue, sigue la sede, a jugar el juego, lo que sea, el juego va de líneas temporales, y todo va sobre el tiempo, así que nos vamos a marcar, aquí, en el canal, una paradoja temporal, y se irán subiendo el segundo juego y el primero a la vez, y va a ser un fiestón impresionante. Así que, nada, lo dicho, va a ser épico, el juego está en Steam, por si no lo sabéis, tenéis un 25% de descuento, si tenéis el primer juego, y nada, es nuevo, así que, vamos allá, vamos allá, espero que os guste la serie, y comentadme algo, vamos allá, vamos allá, para adentro, el juego solo está en inglés, y en 8 bits, ¿vale?, así que, es así, el inglés ya sabéis que este juego tiene poco texto, ¿vale?, básicamente es jugar al 1, aprender a jugar, y meterse con el 2 a saco paco, ahora mismo está en Steam, ¿vale?, acaba de salir, como bien dicho, y a los que tengan la primera parte en Steam, también, tienen un 25% de descuento, por la cara, porque sí, bueno, modo selección, esto es nuevo, Story Mode, Time Attack, Dios, estos son modos nuevos, Infinite Battle, Map Editor, hostia, tiene editor de mapas, señores, algo haremos, el juego solo está en inglés y en japonés, es lo malo, pero bueno, Multiplayer Battle, ¿esto?, esto es muy épico, ¿eh?, esto estaba ya en el anterior, pero bueno, era de una forma un poco extraña, y aquí, oh, la habitación de la diosa del tiempo, pone, gasta tu dinero, y acceda a contenido bonus, opciones, interesante, ¿qué tenemos en opciones?, vamos a ver, ¿qué tenemos en opciones?, skin animations, graphic settings, graphic settings, bueno, aquí sale la resolución, tiene, esto me ha hecho mucha gracia, porque el juego, tiene un modo para Oculus Rift, eh, choca bastante, pero bueno, sí, tiene para Oculus Rift, este juegazo, eh, lo estoy flipando ahora mismo, porque, quiero un Oculus Rift, y lo quiero ya, bueno, y, nada más, comunidad, ah, mira, consigue mapas de la comunidad, y míralos, las tablas de clasificación, bueno, vamos a empezar, estoy nervioso, estoy nervioso, vámonos, Dios, héroe, tú has derrotado al Ultimate Evil Lord, esos del primer juego, que aún no lo hemos visto, la serie, jejeje, vale, en la serie aún no hemos llegado, pero, está bien entremezclar series, es que ya es la hostia, ya, es la bomba, a ver, ah, mira la del Evil Lord, sí, la victoria final, ha sido gloriosa y preciosa, este es aquel que hemos visto en la otra serie, que su novia, se convirtió en paraguas, y, por lo que veo, ahí se ha quedado, muy bien, muy rico, princesa, hay que reclamar, eh, las vidas de paz, para nuestro mundo de paz, muy bien, y este otro, Shaggy, la batalla, nos ha durado 500 años, se acaba aquí y ahora, ¡Bien! El enemigo final está aquí, vámonos, el final del primer juego en el segundo juego, ¡esto es muy loco! ¡Esto es muy loco! ¡Vámonos! ¿Qué haces palaca, no? ¡Vámonos! ¡Uh! Dice, ¿aún estás aquí? Desafías a la nueva diosa, ¿cómo nueva diosa? No, dice, el malvado, da miedo, pero, pero qué, pero qué, lo reventaremos, somos el equipo que lo reventamos todo, ¡vámonos! Ahí hay la princesa, súper épica, venga, vámonos, a por ellos, chavalos, hay que acabar la batalla y crear nuestro propio futuro, ¡qué épico, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Pasándonos el primer juego en el segundo, ¡sí! ¡Vamos! ¡A saco! ¡Dios! ¡Súper ataque a la princesa, ¡vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Zirsage! ¡He muerto otra vez! ¡Vuélveme a la vida! Ok, pero... Es la última vez que te revivo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Batalla épica, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Tira, tira, tira! ¡Adiós, qué haces! ¡No! ¡No, Kamehame, no! ¡No! No se vale hacer Kamehame. ¡Vamos, Evil Lord! ¡Ahí, transforma a un serpiente! ¡Déjame enseñarte tu movimiento final! ¡Dios! Lo hice. Lo he conseguido, me parece. ¡Toma ya! Un tiempo atrás, un grupo de héroes, salvó el mundo de la destrucción. Sí. ¿Y qué? El héroe es súper rápido. Mira, aquí estamos viendo... ¿Eh? Estamos viendo la serie anterior que aún no se ha emitido y... El ultra narcisista... El ultra narcisista... Evil Lord, el señor del mal. Esto es otro modo de juego. La princesa, modo de juego de princesa. Que, bueno, los héroes... Están así. El super... Caballero. Super Gusti. No sé qué significa, pero bueno. Super Gusti, caballero. Y... Quien controla el tiempo. Quien lo guía. La... Señora... Diosa caprichosa. Qué épico. La música me encanta. El mundo estuvo en paz. Pero... Mientras tanto, el tiempo pasó. Y llegamos a la era 600. 600. Ahora... La rueda del destino. Vuelven a girar. Ahí se avecina la destrucción del mundo. Otra vez, tío. Otra vez. O sea, es como muy bucleido todo, eh. Pero bueno. Estamos ahí. Haremos de todo y más. Héroe Yusha. No. No me gusta Yusha, la verdad. No me gusta. Vamos a llamarle... No, sí va Yusha. Yusha porque si se llama así es por algo, eh. O no. Bueno. Yusha. Yusha queda épico, ¿no? ¡Uy! ¡Yusha! ¿Qué me cuentas, Yusha? ¡Míralo! Yusha. ¡Uf, uf! ¿Dónde vas, joven Yusha? ¡Uf, uf! ¡Adiós! ¿Quién eres? No puedes escapar de mí. Tranquilo, chico. Y yo grito. ¡Y me salvan! ¿De qué? Un sueño, ¿no? Imagino. ¡Oh! Toma ya estos graficazos. ¡Vámonos! ¡Ja, ja! Ha pasado un poco desde que soñé eso. He sido salvado de algo. Alguien me ha salvado. No tengo memoria. Y debo comandar la guardia real del reino. ¡Gui! ¡Gui! ¿Quién eres, Gui? Los hombres no pueden llevar un barco como este. Bueno. Que hay que ir a buscar un paraíso de buenas chicas. Yashu. Gui. Get over yourself. Es una importante misión para la reina. No te olvides que estamos para servir a la guardia real. Vale. Hay que ir a cumplir la misión. Hay que buscar y destruir los señores del mal que aún quedan. Y punto. No necesitamos explicaros eso. Vale. We were on duty. On duty. Llámame como tu oficial. Vale. Y el suboficial. Vale. Lo que tú quieras. Yashu. Comandar Yusha. Es Yashu y Yusha. Vale. I'm sure to the king who report Haneford. Vale. Que hay que buscar gente que vive por aquí. Ok. Hay que ir a buscar gente al castillo. Es que es muy fácil. Vale. Vale. Esto. Toma ya. Dios. Se me ven las armas cuando ando. Es muy épico. Te, 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 te. Míralo. Soldado. Este. Este quien es. Ministro. Por favor, ayúdanos. Gente el Kaeke Este nos vende cosas El rey de la primera parte Vamos a hablar con él ¿Qué quieres rey? Somos Yashu, Yusha y Gui Pedazo de tres nombres Es que cosa más épica Por favor Tu fama como comandante Te precede Muy bien Muy bien Queremos que derrotes Al señor del mal Por mí Vale, muy bien Por eso te pido ayuda Pero primero Mata a los monstruos Que están como una plaga por aquí Yo lo paso Tu misión de la reina Me dice Yashu Yashu, Yushu Es que ya me estoy liando un poco Empezamos bien la serie Empezamos bien Mata Derrota Al señor del mal Vale Yusha Que es el compadre Es Yusha, ¿vale? Yusha y Yashu Yusha ¿Vale? Acordaros Dice que está bien Que cumpliremos las dos órdenes La del rey Que nos dice Que matemos a los monstruos Y la reina Que nos dice Que matemos al señor del mal ¿Vale? Así que Vamos para allá Vale Tengo un sentimiento De que nos están mandando Para tutorial Sí Tiene pinta de tutorial Luego volveremos aquí Para derrotar Al señor del mal Vale Yashu Dice Comandante Esto es una violación De las órdenes De la reina Pero hay que ayudar Al rey también El rey Es buena gente Son compadres Los dos Y luego ya derrotaremos Al señor del mal No hay problema El nombre de los monstruos Tampoco nos llevará mucho tiempo Vale Este número Parece como algo especial Que un humano Dice Eh Tres No sé El tres Nos acordamos del número tres Básicamente te lo dejan caer Vale Me están haciendo el tutorial Que bueno Se han juntado ¡Toma ya! Ti 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 Hostia Vale Esto automático Esto ya lo sabemos Esto lo sabemos De la otra serie ¡Vámonos! Hostia Ahora tenemos gente ¡Cómo mola! Queda uno Qué guapo tío Que se vea la gente Bueno que se vea Que se me unan ya Tío Que en el otro Cogías gente Venía Se iban Pum Pum Hay que ir al castillo Muy bien A decirle que ya hemos derrotado A la gente ¿Qué? ¡Well done! Eh Vale Que Me parece bien Pero nada Ahora queda El señor del mal Adiós ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Es como una rata Vale Muy bien Zan ¿Qué? No me puedes Parar Sois unos mierda De humanos El tiempo se acaba Vamos a usar El hechizo De la destrucción ¡Hostia! Otra vez Han vuelto Los hechizos De la destrucción Pero si me lo acabo De pasar Me acabo de pasar El primer juego En el segundo juego En el primer juego Del segundo juego Y estoy loco Vale Nos ha amenazado Básicamente Y nada Nos ha puesto El contador De siempre ¡Míralo! Mi amado contador Vale Nos explica Que bueno Que 100 años Hace 100 años Bueno En la era 500 Un héroe Derrotó Al señor del mal Al último Vale Pero Este es el Hechizo De destrucción Real ¿Real? ¿Por qué? Aquí hay una Village Vale Me parece muy bien Vale Pásate por ahí Vámonos ¡Hostia! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Se ha quedado No se mueve ¡Eh! ¡La señora! La señora del tiempo ¿Quién eres? ¿No lo recuerdas? Creo que eras un niño Por eso no te acuerdas Eh... Un señor del mal Que puede parar el tiempo ¿Eh? ¡No! ¡No lo ataques! Voy a atacarla Parece ¡No! ¡No! Voy a empezar a recordar Stop Para un segundo Y escúchame Vale 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 Y bueno Estaba diciendo Que Vamos a por el Hechizo de destrucción ¡Sí! Vamos a por él ¿Qué pasa? Que ten cuidado ¿Vale? He llegado aquí Porque he sentido Que el hechizo de destrucción Va a ser invocado Y ha vuelto Ha vuelto a la era Mi trabajo es hacer dinero Eh... Bueno Ayudarte Vale Nos pide dinero Acordaros Nos pide dinero La asquerosa Esta nos pide dinero Pero bueno Es buena gente en el fondo Porque puede como bien ¿No entiendes? Cuando estés en problemas Papapap Volvemos para atrás en el tiempo Y te ayudo Pero te pediré dinero Bueno Vale Hay que ayudarnos Entre nosotros Para hacerte un héroe invencible Bueno Me parece bien ¿Firmar contrato? Sí va Vamos a firmar contrato De ahora en adelante Voy a reboinar el tiempo para ti Lo que tú necesites Y como Bono especial Para el Bono El tiempo Cuando tú estés en castillos Y aldeas Muy bien tío Me parece genial Vale Hemos ido al contrato Dos Uno Cero Tanepor Esto es una aldea Muy bien Vale Ya lo sabemos Tiene unos trajes muy épicos Cálmate Y busca información Esta gente Es buena gente Y este vende cosas Vale Hostia Ahora enseña lo que venden ¡Olé! ¡Olé! Bien En el otro era como un texto Bueno En si da igual ¿No? Pero Pero bueno Me están explicando Que nada Que no hay que ser impacientes ¿No? Y aquí con la calma A ver ¿Aquí quién hay? Nada Están asustados Está en el Bosque del Noroeste Bueno En el norte Y que vienen Y que vienen tal Compramos una hierba ¿Y este qué habla? ¡Ay qué malo! Vale Ahora nos vamos ¿No? Vámonos Nivel 2 ¿Y esto? ¿Y esto? No Se me ha acabado el tiempo Vamos Zan A por ti A saco Somos 3 contra 1 Es que 6 segundos Hostia Inferno Toma ya Toma ya ¿Cómo ha podido pasar? Toma ya ¿Me han salido alas? ¿Eres más que un humano? What the Fuck What The Fuck Me han salido alas De repente Eh Vale Sí Hurry up and die Muérete Espero que lo hayamos matado Vale Toma ya Toma ya Misión Hecha Lo hemos hecho Yusha Conmigo aquí No hay nada Que temer ¿Vale? Tú puedes Viajar Al siguiente Continente Toma ya Un resumen Está bien Este cuadrado ¿Esto qué es? ¿Un monstruo apareció? ¿Esto qué es? Gana experiencia En el map Hay que volver al castillo Si es verdad Ah Hostia Todos los mapas Están conectados No es como el otro Había como un mapamundi Hostia Que bueno Bueno Toma Un loro Por una medalla Muy bien Muy bien Está guapo Hasta que te obligan A revisarlo todo ¿No? Y subir de nivel Vamos a ver Castillo ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Chicos He escuchado rumores Sobre ti Pero bueno Lo has hecho Has derrotado Al enemigo Es así Lo hemos hecho Es verdad Estamos rezando por ti Y bueno El siguiente Señor del mal Hay otro Queda otro Hay dos En esta isla Dos señores del mal Más En esta isla Y bueno Queda uno Hemos recibido información Que dice que los señores del mal Aún quedan Joder tío Pero Nuestra misión es derrotarlos Para poder completarlo todo Es un largo camino Pero bueno Hay que hacerlo Y luego volver a ver a la reina Vale ¿Cuál es el último tal? En el este Vale Enviado soldados Pero Parecen haber perecido Así que inténtalo Y yo que sé A ver qué pasa Vale, vale Seguimos ¿Entonces puedo subir de nivel Mientras estoy por aquí? ¿O cómo es esto? Esto no sé lo que es Ahora me lo reviso todo Pasado Si este juego ha cambiado Pero eso está bien Pero claro No lo entiendo Porque ahora Tengo menos vida Entonces ¿De qué me sirve? No sé Check Capítulo 2 Last Remand El último resquicio O algo así Bienvenidos Comandos de la Guardia Real A mi Feroz Reino Dios Zandest El hermano de Zand Seguro Es el último que quedo Soy de nivel 30 Joder Vale En otras palabras No puedes matarme Básicamente Mi hechizo de destrucción Vale Eso lo sabe La verdad Que lo repita Nivel 30 Joder Don't panic Vale Hay que cumplir la misión Y punto Pasamos de todo Venga Saco Joder Vale Veo una aldea Así que vamos a centrarnos En ir a la aldea Para aquí abajo Veo que no puedo ir Vale Aldea Y Son ellos Los soldados Que han enviado ¿Qué les pasa? Están tristes ¿No? ¿Estás bien? Hola Sí que son los Soldados Que han enviado A matar al Señor del mal Que queda En el mundo Pero no 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 Te están excusando Básicamente Ay Que no os pase nada Que no os pase nada En fin ¿Qué van a hacer? Pitiful Son pitiful Son patanes Estamos llamando patanes Básicamente A ver Que nos cuentan A ver Que nos cuentan Los 30 segundos Bueno Ahora me están enseñando Vale La estatua Para poder Rebollinar el tiempo Pero eso ya lo sabemos Pero bueno ¿Para qué me llamas? Me están diciendo ¿Para qué me llamas? Pues para rebollinar el tiempo Un poco ¿Eh? Vigila por donde pasas Me está diciendo Vale Pesado En el futuro Hostia En el futuro Usaré Estas estatuas De la diosa O sea De mí De ella Joder Que lío Para darte poder Vale Básicamente Me está diciendo Pues lo que ya sabemos Que con dinero Aquí revolvamos el tiempo Si no hay dinero Pues es lo que hay Joder Bueno Bueno Pues nada Le damos Candela Vale Va Durante las misiones Mi poder Será muy fuerte Vale Muy bien Pero Hay que pagarle mucho Eso lo sabemos Eso lo sabemos Pero bueno Eso que hay Seguimos El comandante Dice que nos movamos Pues si Soy yo Y estoy diciendo Para de hablar Vale Y vamos a liarla Sé que bueno Es la introducción Las primeras misiones Que bueno Hay que aprender Te enseñan lo nuevo Y tal Pero mis compañeras Son muy pesadas Que bueno Que Everybody Todo el mundo Es tiempo para Explicar las misiones Vale Va a explicar Las misiones Look over there Enemigos Si hay bichos Si 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 Vale Si me está diciendo Que mate Enemigos de bajo nivel Vale Lo entiendo Estos son los básicos Estos son los que Quizá podamos matar Creo Y Esto Los amarillos Tienen peligro Jaja Podemos Ganar O no Vale Y estos Es que no lo podemos matar Así que hay que subir De nivel Está guapo Antes ibas un poco A saco Y te encontrabas Con cada uno Que flipabas Pero bueno Es lo que hay Está haciendo un resumen De todo Así que Nos dejas o no Vale Si encontramos A uno Que brille De color azul No hace falta Ni luchar O sea que guapo No Bueno Mola 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 bastante Lo que no sé Son los cistales Estos Panecibles Toma Habilidades Toma ya Vale Aquí puedo comprar Omelette Es lo que voy a hacer Este que quiere Nada Este nada Ostia Prey Toma para atrás A ver este que quiere Una misión ¿No? Parece Si Soy el herrero De la ciudad Si vas a matar Al señor del mal Estaría bien Comprar Una espada Estaría bastante Bien Pero mis nuevas Espadas No son No están Completas Bueno ¿Y qué? Estarán listas Cuando queden 15 segundos Vale 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 O sea Hay que ir Hacia adelante En el tiempo Pero bueno Poder Que es complicado Venga Vale 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 O sea Le he entendido Toma No me falta ni luchar Esto sí Esto sí Vamos a subir de nivel Hay que llegar a 30 Bueno a 30 O más o menos Ostia 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 Que me he metido con los que no Los que no debía Los que no debía No quiero Que no quiero No quiero Joder La puta De oro Vale Ahora las nuevas Espadas Mírala Oh Pero vale Muy cara Vale Súper cara Súper cara Pero bueno Así que tengo que rezar Y conseguir dinero A saco Vale va Vamos Es que me he metido Sin querer Con los pájaros Así a saco Y no Así no Ahora sí Yo creo que sí Venga habilidades Tío Esto mola mucho Toma ya Vamos Vamos A ver ¿Aquí qué hay? Estos que ¿Qué quieren? A ver Perdóname Pero hay que derrotar Al señor del mal Sí Sí Pareces muy fuerte Vale ¿Me está invitando a salir? Estamos en una misión ¿Quiere ligar? ¿Qué quieres? ¿Me puedo ayudar en algo? Sí ¿Conoces? Sí Vale Me está diciendo Que en un árbol Al noroeste Da mucha experiencia Vale 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 Si no tengo un problema Matar bichos Mola Vale ¿Y ahora aquí qué? Esto se ha complicado mucho Aquí me están diciendo Que cuando queden 10 segundos Hay una sombra En no sé dónde Joder pues Cuando queden 10 segundos Ah Mírala Es esta ¿No? ¡Hostia! Joder Me han dado un logro Hostia Vale Entonces Esta me ha dicho Este es lo del Rare Monster ¿No? Hemos dicho Lo del Rare Monster Vale Y aquí pone que Venga Por estos bichos Venga Venga Vámonos Y luego Cuando queden 10 segundos Aparece No sé qué Eso es lo que me han dicho Pero Hostia No me puedo comprar La espada Colega Hijos de Bueno Ahora sí ¿Eh? Ahora sí Que me la puedo comprar No me jodas Yo tengo que ahorrar La saco No llego A comprarla A ver Es que no llego A comprarla ¿Cómo me lo paso? Vamos Vamos Va 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 Ahora sí Que estamos On fire Esto es tan dinero Bastante ¿No? Vamos Ahora regresamos Si podremos comprarlo Tócate los huevos Tío Me está costando No te creas Vamos 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 Que nos vamos Mira Pues sabes que La espada ya es mía Joder La espada Tócate los huevos Consiguiendo dinero Vámonos Más dinero Quiero más dinero Hostia ¿Puedo comprar la espada ya? Si Si No verás Que ahora tengo que rezar Que Mejos de puta Pues yo quiero la espada No sé como lo veis Pero quiero la espada Colega O sea Me da igual Aunque tenga que matar A estos Tres mil quinientas veces Pero Pero quiero la espada Y esa espada va a ser mía O sea Además Hostia Ya no tengo que luchar Contra ellos Esto me mola Esto me mola mucho Venga Farmeando a saco ¿Eh? Farmeándome Ah Yo Lo conseguiré al final ¿Eh? Verás No sé cuándo Es que no gano dinero Es que no gano dinero Es muy complicado No gano dinero Y no me puedo comprar La espada de la muerte No gano dinero Y no puedo comprar La espada de la muerte Tiene 100 mil Por lo menos Para ir bien Porque me pide 900 Colega Es que no gano Nos hemos quedado En un bucle ¿Eh? Chicos Así que por el momento No vamos a comprar La de esto O ya Bueno Sí Sí Tengo una forma Yo de comprar La de esto Que es Tal que así Yendo a saco ¿No? Toma Ya verás Vale Avancen los logros Nos han dado unos logros Pero que Ahora hay que ir a saco ¡A saco! ¡A saco! ¡A saco! ¡Por falta de tiempo! ¡Toma ya! Dios Con la espada Y me salen alas Eso de las alas ¡Ah! ¡Qué patético! Nos estáis llamando patéticos Venga Uno menos Vas y lo cascas Misión completada Pero claro ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Nos felicita por haber matado Todos los señores del mal Que quedan Y nada Se ve la música Así como épica Results Results Mira, mira El dinero que se nos ha llevado 4.660 Dios Guardado ¿Qué ha pasado? ¿Diosa? ¿Estás aquí? Sí Vale Mi level Ha vuelto a la normalidad Sí Y el dinero también Sí Que ha cambiado Vale No eres una persona ordinaria Vale Super fast leveling Up Subimos mucho de nivel Pero solo Durante las misiones Cuando la misión se acaba Tu nivel Tu nivel vuelve a como estaba Antes de la misión Que raro Esto ya es Paradoja temporal Dentro de paradoja temporal Dentro de una serie con paradoja temporal Joder Joder Mira el tutorial Para más información Vale Tutorial Muy bien Espera Dios Un momento Por favor ¿Qué pasa? Entiendo que mi nivel Vuelve a la normalidad Pero El nivel vuelve El dinero vuelve ¿A qué? Porque a la normalidad ¿Qué significa la normalidad? Vale Estoy preguntando Que mi dinero va a ser confiscado Este no es todo tu dinero Tú tienes más dinero Este 10% Vale Vale Se quedará al 5% Estamos aquí discutiendo Cuando se va a quedar La señorita De mis ganancias Pero bueno Vale Vale, vale Pues nada Seguimos Ya no están estos aquí Pero ¿Qué? Claro Entonces ahora Subimos de nivel Del personaje Normal ¿O de qué? ¿De qué? O sea No lo entiendo Bueno a ver Lo entiendo ¿No? Pero ¿Veis? Aquí algo me van a explicar Grito Grito de pico ¿Qué ha pasado? He escuchado Una mujer Que pide ayuda Parece una Bot de mujer Evidentemente Vale Vale Hay que ir a ayudarla ¿No? Me huele Esta no es parte De la misión Pero bueno Parece que hay otro señor Del mal Parece 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 Pero bueno Oh Sí Parece que sí Sí, sí Lo que yo quiero ver Es si este Me la vendería No sé Si me la vendería No hay Level up Pero Level up ¿De qué? Level up ¿De quién? ¿De aquí? ¿De allá? ¿De qué? A ver ¿Qué me cuentas? Comandante Hay que ayudar a mí No vale Yo tampoco ¡Vámonos! ¡Ah, no! ¡Para! Vale... ¡Deja a mi hija! ¡What the fuck?! ¡Míralo quién es! No sé quién es, pero es muy épico... ¡Para! ¡Hay que traerle 10.000 en 30 segundos?! ¿10.000? ¿Pero estamos locos? ¡10.000! ¿Lo hemos leído bien? ¡Para que le devuelvan a su hija! ¡Somos del reino de Brave! ¡Brave! ¿Qué ha pasado? Han aparecido unos ladrones y han empezado a liar la parda. Vale, se han llamado a la niña. Muy bien. Esto no es algo que tenga que ver con el ser del mal. Pero bueno... Vale, pues nada. De momento... La chica dice... Que es la del pelo gris. Dice que nos vayamos al castillo. Y el chico de pelo marroncete dice... ¡Eh! Nos quedamos que hay que ayudar a una mujer. ¿Vale? Bueno, mujer, niña, lo que sea. ¿Cómo? ¿Ha recordado algo? Hay que ayudarles. ¡Hay que ayudarles! ¡Sí! ¡Sí! Somos un héroe. Y... Y hay que ayudarles. Claro que sí. Se ha ido. Y a eso se ha ido. Somos dos ahora solo. Bueno, da igual. Han sido robados todos. Han sido robadas las hierbas que vendía. ¡Joder! ¡Vámonos! Episodio 3. Vale, a ver. Esto es muy rápido. Te he estado vigilando. Has hecho mucho dinero. Vale. Puedes hacer mucho dinero. Vale. Muy bien. Y te puedes ganar el guerrero de la diosa del tiempo. Vale. Pero no tiene los 10.000 en los ladrones. Claro. Ella quiere el dinero para ella y lo quiere. Pide el dinero y yo te lo guardo. ¿Qué hago? Hay mejores maneras, dice Yusha. Mataré, atacaré, lo que sea, a estos enemigos. Vale, tío. Tranquilo. Vámonos. Hostia, pues hay muchos, eh. Bastante. Vale. Vale. Muy bien. Dos. Uno. Venga, por los ladrones. Ahora somos dos por eso, pero bueno. Es que este nos vende algo. ¡A tú! Vete de aquí. Sí. Vete de aquí y deja que venda cosas. Venga. Tomad por culo, nen. Jajaja. 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 Ahora ya podemos curarnos. Veo, sí. Vamos por aquí. Aprovechando a máximo esta pedazo de música épica. Jajaja. 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 Cuidado que se nos va el tiempo. Vale. Rezamos. Hablamos con la madre. Y vamos allá. Vamos con la nueva espada. Ahora quiero un escudo yo. Veo que se pueden equipar. Aún me han explicado muy bien cómo se equipan las cosas. A ver. ¿Qué te pasa a ti, señora? Jajaja. Ovalia. Los ladrones han venido y han robado todo. Han robado hasta la estatua de la diosa. Flipa, compadre. Vale, tío. Vale, va. Jajaja. Jajaja. Acaba de aparecer la diosa del tiempo diciendo que ella no pesa. Jajaja. Vale. Eh... Está... En el... En el... Bosque del Oeste. Vale. Vale. Pero... Yo qué sé. Hay que buscarla. Vale. Hay un ladrón que lleva a un niño. Aquí que vende. La cava. Ay, la cava. Joder. Es que va todo tan rápido que me pongo muy tenso. ¿Qué hay aquí dentro? ¡Uh! ¡Uh! ¡Wooow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toma ya! No sé si llegaremos, eh. ¡Uf! 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 ¡Joder! 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 Vamos, vamos. Vale. Aquí hay algo, ha dicho. ¡Anda! ¡Mira quién hay! Aquí la escondían. Vamos. Ya está. Uno menos. La acabamos de mandar a tomar por el culo, vale. Vale. Vale, ahora ya tenemos el sol salvado. ¿Qué más? Vamos a subir el nivel. Un poquito más, aún. Más, más. Quiero más. No, aún no iremos a por eso. Aquí ya se puede comprar esto. En el sudoeste ya van al niño. Vamos a farmear un poco. Ahora que ya podemos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Joder! Ya puedo restar aquí. Así que... ¡Vámonos! Good statue lover. Yo creo que ya podríamos hacer faena, ¿no? ¿Aquí o qué? No veo misiones. ¡Vámonos! ¡Hablemos! ¿Tienes el dinero o qué? Quiero matarte. El punto es que es así. ¡VAMOS! Parece Sasuke. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uff! 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 ¡Uno menos! Hemos derrotado a los ladrones del puente. Nos quedamos sin tiempo y entra directo. ¿Por qué? Haberte dado una vuelta. Había algo en los árboles. ¿Eh? Alguien nos habla. ¿Quién es? ¡YASHU! ¡Has vuelto! Pensábamos que nos odiabas. Pero... Pero veo que no. Veo que nos quieres bastante. Pero bueno. ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡YASHU lo parte! ¡Toma ya! ¡A tomar por el culo! ¡Misión acabada! ¡Bien! ¡Muy bien! Los ladrones están por aquí liando la parda. ¡Muy bien! ¡Hacéis buen equipo! ¡Muy bien! ¡Toma ya! ¡Hola! Sí señor, ¿eh? Así sí. ¿Qué nos cuenta YASHU? Nos ha salvado. El niño ha vuelto con su madre. Muy bien. Muy bien. Estamos genial, ahora mismo. Muy bien. Hay que... Volver A ver si hay algo por aquí ¿Aquí puedo bajar? No, no puedo, ¿no? Vale Vamos a visitar Si somos a nivel 3 ¿Aquí se puede entrar? No creo, ¿no? Ya no Vale, aquí podemos comprar Bla, bla, bla Vamos a ver a la madre Que le hemos recuperado a la hija A lo mejor nos da algo Digo yo, ¿eh? Que yo lo veo lógico Que nos dé algo Pero creo que no ¿Por qué? Vale Así que vamos a reportarnos rápidamente Estos cristales aún no sé para qué sirven Pero bueno Subiendo de nivel por aquí Por el camino Pim, pim Vale Dice que en el bosque había algo En este bosque había algo Me lo ha dicho no sé quién Pero bueno Ahí estamos ¡Vámonos! Ti, ti, ti Ti, ti, ti Vamos al rey Rey Lo hemos partido Lo estamos petando ¿Qué? ¿Qué me cuentas? ¡Adiós! ¡Adiós! Hay una nueva misión ¿Qué dices, tío? Solo para Sir Yusha Hola, nos mandan a mis compañeros ¡Qué fuerte! Los mandan a volver al Al palacio real Vale ¿Qué quieres, tío? ¡Adiós! 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 Los acabo de mandar para casa Yo también Aparte de la reina Les he dicho ¡Sois mierda! ¡Fuera de aquí! Vale, vale ¡Adiós! ¿Y ahora qué? Hola ¿Y el rey? En fin Vamos a dejarlo por aquí ¡El rey se ha pirado! ¡Se ha pirado! Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado la serie Y nada Ahora lo he dicho Tendréis serie de Half Minute Hero 1 Y Half Minute Hero 2 A la vez Locurón Máximo ¡Venga, hasta luego!